¡Suscríbete al canal! Y viene a hablarnos de Norbert. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo soy line producer. No soy productora ejecutiva, soy line producer en Norbert. Bueno, pues empezamos por ahí. Y muy bien, sí. Me parece... No, no, es que, claro, nosotros en el quirótico estamos acostumbrados... Digo, no le voy a quitar su rol. Estamos acostumbrados a hablar de industria. Entonces quería preguntarte, ¿cuál es la diferencia? Entonces, ¿qué hace un line producer? Pues digamos que está como... El microprofí, cuya. Sí, perdón. Está un poco más como... un poco más en el día a día, creo que la producción ejecutiva, que se encarga un poco más de, pues, búsqueda de financiación y un poco más overview de la producción. Un line producer está como un poco a medio camino, digamos, entre el productor ejecutivo y el director de producción. Un poco también supervisando el presupuesto y un poco creo que más en el día a día de la producción. Se puede decir que te manchas más las manos. Un poco más. Te tocan más marrones. Bueno, pues, hablemos de Norbert primero. Para la gente que no sepa qué es Norbert, podrías, con eso, un pitch, ¿no? Un poco de qué es Norbert. ¿Qué va a ver la gente en Norbert? Pues Norbert es una historia familiar para el público infantil y es una aventura de espías. Entonces, creo que es una película muy única porque tiene un tratamiento artístico que creo que no es habitual y creo que es muy divertida, que la hemos hecho con mucho cariño y creo que de verdad es muy divertida para todos los públicos en realidad, pero sobre todo para el público infantil. Hablando de ese público infantil, comentábamos lo del primer pase que se ha visto aquí en Sevilla, que forma parte de esta sección de cine en familia. Entonces, quería preguntarte cómo ha sido que la gente viera la película. ¿La habías visto ya con gente en una sala? Pues para mí es súper emocionante y además muy divertido porque yo nunca he estado en un cine lleno de público infantil, que es raro, pero la verdad que es súper bien porque han reaccionado fenomenal a la peli. Para mí es emocionante después de tres años trabajando duramente en la producción y nada, ya te digo, han reaccionado muy bien, yo creo que ha gustado y pues ilusionante. Ojalá que a todo el mundo le guste y que todo el mundo reaccione igual. Vamos hablando de eso, del proyecto un poco, porque también quería preguntarte por José Corral, que es el director, que claro, yo por ejemplo le entrevisté por Contando Ovejas en su momento, ya venía de… o sea, está nominado al Goya, entonces me fascina un poco la soltura de moverse como crece en el agua entre los dos hijos, que no es nada común en el cine español. No sé si… o sea, también, ¿qué aportaba su figura a la película? Bueno, yo creo que José tiene un talentazo artístico, estará mañana aquí, que presenta el pase oficial, digamos, y creo que para él la película ha supuesto un reto creativo también grande, porque técnicamente ha sido una película, esto, que sí que era compleja a nivel técnico, pero bueno, él tiene también un background artístico muy grande, entonces yo creo que, pues eso, también el día a día improvisando un poco lo que buscas y lo que tienes en mente, pero de verdad que creo que eso, con mucha soltura en la animación, que no era su campo, o aunque sí que había hecho cosas de animación, aún no había hecho un largometraje entero exclusivamente de animación, y pues a ver si repite. Volviendo a la A palabra, la animación, quería preguntarte, sé que es un poco general, y es una pregunta un poco de bar, pero ¿cómo estamos? ¿Cómo está la animación española? Si hay que tomarle el pulso en noviembre de 2024, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que siempre hay un poco esa pregunta en el aire, ¿no? De si hay que tomarle el pulso, porque creo que las películas de animación son realmente difíciles de sacar adelante, sobre todo por la financiación, pero para mí estamos en un momento bonito, porque la tecnología creo que trae a veces cosas nuevas, creo que estamos en un momento especialmente creativo, de hace un par de años atrás, o sea, creo que los creadores tienen como herramientas diferentes, y también ganas de probar cosas nuevas, ¿no? No lo típico o tradicional, de hecho Norbert es un ejemplo de ello, ¿no? De intentar hacer algo único o algo diferente, con presupuestos a veces más ajustados, menos ajustados, entonces yo creo que estamos en un momento interesante. No sé qué tan sano está el sector, porque esto depende también un poco del proyecto, pero yo creo que en general no es mal momento para la animación. Vamos aquí en el set a Regina Pessoa, que va a ser objeto de una exposición aquí en Sevilla, una persona que ha ganado varios premios en ANSI, digamos que es una voz autorizada, ¿no? De la animación de autor, y ella decía que siente que cada vez es más difícil que los jóvenes puedan apelar a esa animación de autor precisamente por el dinero, es decir, si tú eres un animador joven y quieres seguir animando, vas a tener que, no, venderte es una palabra muy fea, pero conducirte a lo comercial, porque no vas a poder hacer otra animación, y a lo mejor antes sí ese camino era más libre, era más pedregoso, pero existía. ¿Se ha formateado demasiado el camino de los jóvenes que están empezando en la animación? Esto es punto de vista personal, o sea, no te sé decir a ciencia cierta, pero vamos, yo creo que también depende de lo que quieras hacer, o sea, es decir, si quieres hacer una película comercial que tenga más alcance, pues quizá te vas a tener que amoldar más a lo que pide el sector, pero es que es inevitable, porque vas a querer compartirla con el sector, si quieres hacer algo muy, muy autoral, quizá tienes que buscar un medio donde poder hacerlo, y yo lo que sí que creo que hoy en día hay más medios o más lugares donde poder compartir tus inquietudes creativas, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí que hay cosas que están más difíciles quizá que antaño, porque está más visto todo, a lo mejor, y es más difícil innovar, y también como no es fácil financiar, no siempre consigues los apoyos que necesitas con algo más arriesgado, pero creo que siempre uno puede arriesgar, creo que debe de encontrar en dónde arriesgar, ¿no? Pues quizá a lo mejor no puedes irte a un largometraje si es tu primer proyecto, o no lo sé, creo que en ese sentido hay que ver el alcance de tu proyecto. Hablabas de esos desafíos, de esas nuevas técnicas, de lo que es una profesión probablemente en el cine de las que más tiene que adaptarse al día a día y a lo que va surgiendo, y por ejemplo hoy mismo sabíamos que James Cameron le ha metido un montón de pasta al desarrollo del uso de la inteligencia artificial en el cine. Entonces, yo te quería preguntar, ¿es una preocupación en el mundo de la animación? Porque yo sé que hay artistas que lo usan para fondos, o lo han, digamos, incorporado de una manera más orgánica y no tan robotizada, y sobre todo no tan agresiva, ni con los derechos de autor, ni con la creatividad. Entonces quería preguntarte si es algo que le quita el sueño a la industria, o es una burbuja que realmente hemos generado diciendo que se va a acabar el mundo, o se van a acabar los animadores. No sé si le quita el sueño a la industria, creo que hay artistas que sí que les puede preocupar, pero yo siento que las herramientas siempre tienen que usarse a favor de obra, entonces en este caso la inteligencia artificial trae también muchas cosas buenas, o creo que puede traer muchas cosas buenas consigo, como la automatización de procesos que son más tediosos, en producción, por ejemplo, en mi sector, muchísimas cosas de bases de datos, o de agilizar procesos puede ser muy interesante. Creo que en ningún caso sustituye al humano, en mi opinión, y más a nivel creativo, o sea, creo que en cualquier caso tendrían que ser los artistas los que lo tomen como herramienta, y creo que es delicado el tema de los derechos de autor, que aún está todavía, creo, poco legalizado o poco asentada esa base legal como para que los artistas lo puedan usar realmente sintiéndose cómodos, ¿no? Total. Entonces, bueno, todavía queda, creo, mucho que explorar en ese campo. Nada, te quería preguntar también por tu labor en Capitán Araña, ¿cómo definirías, igual que antes hacíamos el pitch de Norbert, cuál dirías que es como lo que se busca, el espíritu de Capitán Araña? Bueno, Capitán Araña, en realidad es que tiene como dos áreas, la de imagen real y animación, no hacemos solamente animación, de hecho, ahora mismo Nacho a la casa está rodando su película a un hijo, y entonces estamos muy ocupados, porque como tenemos muchos proyectos, en realidad estamos muy liados, realmente. Vamos a estrenar ahora Super Klaus, vamos a estrenar Norbert en enero, y no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, en realidad, porque... Adelante, vamos, es que me parece bien tener el insight de lo que viene. Bueno, en realidad somos una productora que no somos un equipo gigante, entonces nos adaptamos mucho al proyecto en sí, dependiendo del proyecto, pues crecemos más, crecemos menos, y en realidad hay un equipo core, pero que se amplía o se reduce también dependiendo del proyecto, que también es un modelo de negocio, creo, interesante, porque nos permite adaptarnos, por ejemplo, muy bien a las coproducciones internacionales, dependiendo de qué se requiere de nosotros, pues podemos aportar unas cosas u otras, no tenemos el hándicap de ser un estudio que necesite mantener X artistas, entonces creo que somos bastante versátiles, y el tipo de proyecto que busca, pues sobre todo es familiar, y pues de comedia, que es lo que solemos hacer bien, y normalmente nos implicamos mucho desde el primer momento, desde el guión y el desarrollo del proyecto, un poco para también ponerle nosotros nuestro sello. Sobre cosas que hacéis bien y cosas que tenemos ganas de ver, Super Klaus, quería preguntarte un poquito, ¿qué me puedes contar que nos podemos esperar un poco? Pues Super Klaus es emocionante total, porque se estrena ahora, después de, además, un poco de retraso en la producción, que queríamos haberlo estrenado un poquito antes, pero como es estacional, pues tuvimos que esperar a Navidades, como tocaba, y con unas Navidades muy bonitas, con mis peques, que están deseando verlas hace tiempo ya, nos podemos esperar, pues una aventura muy divertida y diferente, porque es un Super Klaus atípico, y entonces, pues tenemos una niña que le gusta muchísimo la tecnología, que también es interesante, porque nos da un punto de vista de una protagonista femenina diferente, entonces, pues eso, sobre todo disfrutar en familia, que es lo que toca en Navidad, así que nada, yo deseando que se estrene ya el 5 de diciembre, y estamos ahora mismo inmersos en toda la parte de promoción de la película. Bueno, pues Dania, muchísimas gracias por tu tiempo, y nada, mucha suerte con todo lo que viene. Muchas gracias a vosotros, y muchas gracias al Festival de Sevilla también, que ha sido muy interesante estar aquí. Bueno, nosotros seguimos aquí en el Festival de Sevilla, en lo que es la XXI edición, ya sabéis, vamos a seguir hasta el final del festival, teniendo todas las mejores noticias, críticas, entrevistas, en quinótico.es, ya sabéis, la primera con K, la segunda con C.